¿Qué tal? Buenos días, nos encontramos transmitiendo en esta mañana desde las instalaciones del Centro de Estimulación Temprana para Niños en el Centro de Salud 2, ubicado aquí en la Colonia La Cuesta. Nos encontramos en una sesión que se nos va a dar a una niña, a una bebé de dos meses de nacida para que la gente sepa qué es lo que ofrece este Centro de Salud y tenemos con nosotros a Ana Isabel Valdés, que es la encargada, con quien vamos a platicar precisamente. Ana, nos puede comentar básicamente qué es lo que ofrecen en esta clínica. ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros en los Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria ofrecemos sesiones de estimulación temprana, donde realizamos actividades hacia los niños menores de 5 años para poder prevenir y comenzar a enseñarles a las madres de familia sobre las actividades que se les realizan a los niños para que ellos a su vez puedan aprender a desarrollarse mejor. Entonces, vemos y hacemos las reflexiones de manera postural, de estado psicomotriz para que ellos puedan desarrollarse de una óptima manera. Básicamente, ¿a qué ayudan ese tipo de sesiones? ¿Qué es lo que están estimulando en el menú? Lo que hacemos es estimular su desarrollo y crecimiento para que ellos puedan tener un óptimo desarrollo y puedan tener mejor postura. La estimulación temprana es muy amplia, abarca desde tener una mejor memoria, tener más flexibilidad, etc. La estimulación temprana abarca muchos aspectos y todos ellos son los que nosotros podemos enseñarles los menores de 5 años. Vamos a acercarnos un poco con la formatura para saber qué es lo que están haciendo. Hablan en sus mejillas también, vamos a masajearlas, vamos a masajear su tarita, eso les ayuda a los bebés para el habla. Cuando ella va a empezar a hablar, entonces, como ya tiene ejercitados sus musculitos, entonces batallan menos, para eso nos sirven su tarita. Alrededor de su orejita también, si ellos no están acostumbrados al principio lloran, pero conforme nosotros se los vamos haciendo, pues ellos se van acostumbrando. Eso, aparte de que le va a ayudar a todos, eso es que la va a relajar, entonces se va a dormir y al mismo tiempo le está ayudando su amor a la bebé. Bueno, pues esta es la información de este centro de estimulación temprana que cumple 4 años, básicamente ese es el festejo que están realizando el día de hoy. Sí, el día de hoy cumplimos 4 años de haber inaugurado nuestro primer centro de estimulación temprana, que es el centro de salud número 2, estamos muy contentos. En la fecha tenemos 17 centros en toda la jurisdicción sanitaria, es un logro desde el 2007 a la fecha. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en diferentes partes de la ciudad, aquí el centro de salud número 2 está ubicado en la cuesta, en la calle Sierra de Juárez. Bueno, muy bien, pues queremos agradecerle la información y estaremos en contacto con ustedes. Esta es la información que estamos generando, si quiere saber más detalles acerca de lo que hace este centro, esté al pendiente de la información que se dará a conocer en el diario impreso el día de mañana. Mi nombre es Ramón Chaparro, muy buenos días.